bueno y después de ver esa candeleada la pregunta del millón me compraría o no me compraría yo la gixxer 250 pues la y hola qué tal amigos de parche motero cómo están bien o no bueno parceros como ya sabrán y para los que no para que nos sigan en todas nuestras redes en facebook instagram aquí abajo se las dejo estoy probando las gixxer 250 hace más o menos unas dos semanas y pues hoy fue el día de hacerle vídeo entonces pues vamos a empezar por orden y lo primero sería el tablero que encontramos en su tablero temperatura abs check-in de motor neutro luces altas direccionales y este de acá arribita es la luz de pues de las rpm no podemos modificar aquí a este lado este pantallito donde no muestra nada aquí nos muestra una información sobre el cambio del aceite encontramos en la parte de arriba rpms marcha en la que vamos velocidad dodo metro trips y pues nivel de gasolina algo muy interesante o algo pues que me pareció curioso esta moto que pues tal vez ahorita siendo tan nueva no es tan funcional pero después creo que si va a ser es que prende con un solo clic no hay necesidad de tenerlo oprimido y acelerar algo así sino ella solita se encarga a generar y aprender entonces uno simplemente enclocha un clic y ella aprende bueno este es el sensor de la bs ahorita apenas arranquemos el se apaga bueno parceros ya encima de ella que podemos decir es un motor de 249 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza tiene cuatro válvulas digamos que estamos bien este motor nos entrega 26 caballos de fuerza de 22 newton metro de torque a las 7500 revoluciones algo muy curioso o pues no sé si es una falencia o es algo innovador o algo que les va a funcionar mucho es que esta moto es refrigerada por aceite creo que es de las pocas que que en su cilindrada no la refrigera no tiene refrigeración por agua creo que suzuki en esto pues no sé si acertó o fue un error en que acertó en que como no es refrigeración líquida pues digamos la moto pesa muchísimo menos esta moto pesa 155 kilos digamos que es bastante liviana para su cilindrada y con el motor que tiene pues hace que se ha divertido manejarla pero pues creo que pone un riesgo la refrigeración de un motor digámoslo así de tan grande si ya al no tener radiador bomba mangueras bueno pues todo este tipo de sistema que implica pues baja considerablemente su peso por eso creo que acertó en el lado que no creo que haya acertado es en que pronto estamos comprometiendo un poco la la refrigeración del motor y más en este tipo de moto que es una moto pensada para la ciudad bueno ya encima ya que más les puedo decir la altura del piso al asiento es de 80 centímetros digamos que una persona de unos 65 hacia arriba perfectamente alcanza el piso es bastante cómoda la moto es muy cómoda tanto para uno como piloto como para el pasajero el parrillero bueno en la parte delantera que encontramos tenemos llantas de media 120 70 17 y en la parte de atrás tenemos 150 70 17 viene con llantas mrf de fábrica la verdad esas llantas no es que sean las mejores la verdad son muy regulares deberían pues digamos que ya uno está pagando una buena cifra meterle unas llantas mucho más de mucho más agarre por lo menos tenemos suspensión telescópica convencional en la parte de adelante en la parte de atrás tenemos suspensión tipo monoshock es regulable algo que sí me parece que también falló suzuki fue que la moto estéticamente es muy bonita pero la tijera que le colocaron es muy feas muy básica muy normal entonces creo que si le hubieran puesto algo de diseño algo de no sé un poquito mejor nada más la tijera si es muy feita para el diseño de la moto la tijera pues como que no va en la parte de adelante como en la parte de atrás tenemos iluminación tipo led la farola la verdad me parece muy bonita y me hace recordar mucho a la gs xr 750 la famosísima comemil con ese frente de gaviota que le llaman la verdad la farola así es de lo que más me gusta de la moto y pues que hacía les bien pero pues no sé por qué si le metieron a la farola iluminación led porque a las direcciones direccionales y halógenas bombillito normal eso es algo que tampoco me parece que hayan acertado la moto anda muy bien la moto para la ciudad se comporta de maravilla digamos que no a pesar de que se ve robusta grande no lo es y pues entre los carros cabe muy bien es comodísima tiene un muy buen ángulo de giro a pesar de que digamos que tiene un estilo orientado a la superbike no es tan incómoda y pasa muy bien entre los carros los espejos funcionan lo suficientemente bien lo más guau de esta moto que es que tiene frenos a veces la verdad la frena de la moto me sorprendió muy buena frenada adelante tenemos un disco de 300 milímetros con caliper de doble pistón de la marca vibre y pues es abs en la parte de atrás tenemos un disco de 200 milímetros con un caliper de un solo pistón y lo mismo pues a veces de doble canal que quiere decir esto que tiene a veces adelante y atrás muy bueno muy o sea lo mejor lo que más me enamora de esta moto es el abs en serio que tiene una frenada muy muy buena es muy y frena como usted quiere como usted lo necesita responde muy bien al tacto no necesita hacer mucha fuerza el abs delantero no es intrusivo para nada o sea usted puede frenar duro y las veces que se me activa la vez es más porque lo sea lo hago a propósito no porque lo necesite o algo así en la parte trasera pues ya saben que pues si es un poco más se siente un poco más el abs pero en serio que muy buena vez es mucho bueno y después de ver esa candeleada la pregunta del millón me compraría o no me compraría yo la gixxon ser 250 pues la verdad creo que no porque porque tiene una rival muy directa mucho demasiado y cuál es la severo 50 no me quiero meter con dominar no me quiero meter con dos 200 no sea me quiero meter con una moto que literal en números es exactamente igual y el a severo 50 porque digo que en números la severo 50 tiene 26 caballos igual que ésta es 250 igual que ésta tiene 23 minutos metro de torque tiene un newton metro más de torque pero pues la severo pesa 165 kilos está pesa 155 entonces digamos que se compensa están muy parejas porque digo que prefiero la severo 50 y no está porque esta moto está más o menos alrededor de los casi 14 millones de pesos la severo 50 prestándome lo mismo una edición repsol o pues digamos que la que tiene abs está alrededor de los ocho y medio nueve millones de pesos modelo 2018 si sacrificaríamos modelo pero tengo lo mismo la severo de 50 es una moto también muy cómoda tal vez no tienen una iluminación led sí pero pues digamos que es algo solucionable muy fácil la severo 50 digamos que ya lleva un buen rato en el mercado y repuestos y ese tipo de cosas se consiguen mucho más fácil que esto la representación de suzuki la verdad es muy buena pero pues la severo en ese en ese aspecto también digamos que le gana si si el factor monetario pues como para todos es es algo muy muy importante si usted no es tan como sea de ponerse a estrenar yo me compraría la severo 50 si ya quiero estrenar y pues a moto del año y pues la que está de moda pues y si tengo la opción pues de una me compro la 250 pero pues sí como a mí como pues a la mayoría nos toca tal vez hasta financiada o vamos escalando suave pues para que algún día llegar a la moto que nos gusta de hace unas 600 una mil bueno no sé yo pasaría de mi moto 150 125 perfectamente a la cbr porque es un buen un buen salto y esta moto me ofrece lo mismo que está a menor precio abs comodidad si pues digamos que un estilo superbike pero orientado a la ciudad entonces digamos que es la misma vaina por decirlo así y muchísimo más económico sacrificando modelos y estaría está bien nos vamos a montar en una moto modelo 2018 y y pues en esta nos montamos en una 2020 2021 pero pues al son de plata creo que al son de plata pues creo que la verdad más de uno le le sonaría más o sería más convincente digamos el tema de por 9 millones llevarse la misma vaina que por 14 millones pues nada parceros esas son mis conclusiones es una opinión muy personal ya saben no olviden suscribirse darle un like si les gustó el vídeo muchas gracias a motoline por prestarnos esta moto no olviden seguirlos aquí les voy a dejar las redes suscríbanse suscríbanse al canal en serio que nos ayudan un montón cualquier pregunta que tengan de la gixxer 250 me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y pues nada bueno la fz 25 la verdad ni punto de comparación por el abs es una buena moto pero pues una moto con cinco cambios no más una moto que no tiene a veces bueno no me salía el tema suscríbanse denle like compartan por favor compartan muy importante y pues nos vemos en un próximo vídeo muchachos suerte chao pues